La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. En el nombre del Hijo, en el nombre del Santo Espíritu, estamos aquí. Para alabar y agradecer, bendecir y adorar. Estamos aquí, Señor, a tu disposición para alabar y agradecer, bendecir y adorar. Estamos aquí, Dios trino de amor. La gracia de nuestro Señor Jesucristo El amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Casa de Oración Virgen María de Jerusalén ofrece esta Santa Eucaristía por las intenciones de Monseñor Mario Moronta y de todos los que nos escuchan por Radio Natividad, Instagram, Facebook y YouTube. Por todas las intenciones de las personas que participan en el Santo Rosario. Por nuestros hermanos difuntos Padre Steven. Por María del Carmen Rodríguez Contramaestre en su quinto día de la novena. Por Josefina Guerrero en su quinto día en novenario. Por Miguel Soto Montiel en el tercer día de la novena. Por Teresa de Jesús Zambrano Ramírez a dos meses. Por Ana María Rujano de Largo en su noveno día. Y por Anunciación Orduz Cruz Delia García, Cruz Delia García de Blanco y Elsa Roja. Por la salud mundial. Por la pronta recuperación de Monseñor Mario Moronta. Del Padre Joel Escalante, del Padre Esteban Galvi, del Padre Víctor Quintero. Por todas las personas enfermas. Por todas las familias del mundo. Por la salud de Freddy Contrera. De Andrés Silva Villanueva. De María Elena Torres y Andreina La Cruz. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos sinceramente nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios Nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra a paz a los hombres que ama al Señor. Señor, por tu inmensa gloria, te bendecimos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial. Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que quitas el pecado del Padre, tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque sólo tú eres Santo, sólo tú eres Santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo, por el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que en el sacramento de la muerte y resurrección de tu Hijo, ofrece a los hombres el pacto de la reconciliación y de la paz. Dios Todopoderoso y Eterno, que en la gloria de Dios, conciernos realizar en nuestra vida este misterio que proclamamos con la fe. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro de los hechos de los apóstoles. En aquellos días, mientras Pedro y Juan hablaban al pueblo, se presentaron los sacerdotes, el jefe de la guardia del templo y los saduceos, indignados porque los apóstoles enseñaban al pueblo y anunciaban la resurrección de los muertos por el poder de Jesús. Los aprendieron y, como ya era tarde, los encerraron en la cárcel hasta el día siguiente. Pero ya muchos de los que habían escuchado sus palabras, unos cinco mil hombres, habían abrazado la fe. Al día siguiente, se reunieron en Jerusalén los jefes del pueblo, los ancianos y los escribas, el sumo sacerdote, Anás, Caifás, Juan, Alejandro, y cuantos pertenecían a las familias de los sumos sacerdotes. Hicieron comparecer ante ellos a Pedro y a Juan, y les preguntaron, ¿con qué poder o en nombre de quién han hecho todo esto? Pedro, lleno del Espíritu Santo, dijo, Jefes del pueblo y ancianos, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, para saber cómo fue curado, sépanlo ustedes y sépalo todo el pueblo de Israel. Este hombre ha quedado sano en el nombre de Jesús de Nazaret, a quienes ustedes crucificaron, y a quien Dios resucitó de entre los muertos. Este mismo Jesús es la piedra que ustedes, los constructores, han desechado, y que ahora es la piedra angular. Ningún otro puede salvarnos, pues en la tierra no existe ninguna otra persona a quien Dios haya constituido como Salvador nuestro. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Aleluya. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Aleluya. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno, porque tu misericordia es eterna. Diga la casa de Israel, su misericordia es eterna. Digan los que temen al Señor, su misericordia es eterna. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Aleluya. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto es obra de la mano del Señor. Es un milagro patente. Este es el día del triunfo del Señor, día de júbilo y de gozo. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Aleluya. Libéranos, Señor, y danos tu victoria. Bendito el que viene en nombre del Señor. Que Dios desde su templo nos bendiga. Que el Señor, nuestro Dios, nos ilumine. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Aleluya. 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 Que el Señor esté con ustedes. Con mi nombre. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús se les apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberiade. Se les apareció de esta manera. Estaban juntos Simón, Pedro, Tomás llamado el gemelo, Natanael, el decaná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos discípulos. Simón, Pedro, les dijo, voy a pescar. Ellos le respondieron, también nosotros vamos contigo. Salieron y se embarcaron, pero aquella noche no pescaron nada. Estaba amaneciendo cuando Jesús se apareció en la orilla, pero los discípulos no lo reconocieron. Jesús les dijo, muchachos, ¿han pescado algo? Ellos contestaron, no. Entonces, Él les dijo, echen las redes a la derecha de la barca y encontrarán peces. Así lo hicieron y luego ya no podían jalar la red por tantos pescados. Entonces, el discípulo a quien amaba Jesús le dijo a Pedro, es el Señor. Tan pronto como Simón, Pedro, oyó decir que era el Señor, se anudó a la cintura la túnica, pues se la había quitado y se tiró al agua. Los otros discípulos llegaron en la barca, arrastrando las redes con los pescados, pues no distaban de tierra más de cien metros. Tan pronto como saltaron a tierra, vieron unas brasas y sobre ellas un pescado y pan. Jesús les dijo, traigan algunos pescados de los que acaban de pescar. Entonces, Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de pescados grandes. Eran cincuenta y tres, eran ciento cincuenta y tres. Y a pesar de que eran tanto, no se rompió la red. Luego le dijo Jesús, vengan a almorzar. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntar, ¿quién eres? Porque ya sabía que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio y también el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos en este, en los días de la octava de Pascua. Y para muchos la octava de Pascua es como día ordinario. Y para la iglesia católica es una riqueza, porque nos van a hablar, se nos hablan durante toda esta semana, si ha aparecido Jesús resucitado, las apariciones de Jesús resucitado. Y por eso es importante para nosotros los católicos, porque creemos en la resurrección de Jesús. Creemos en la resurrección de los muertos como lo proclamamos en el credo. Hoy continuamos leyendo la primera lectura de los hechos de los apóstoles. Y esa lectura nos habla a nosotros que el único que da la salvación es Jesús. Jesús. Vemos el testimonio de Pedro y de Juan. Pedro da la cara. Estaban discutiendo el milagro que hicieron hace días y por qué hacían esos milagros. Y Pedro da testimonio de que ese milagro lo hacen ellos en el nombre de Jesús. Jesús. Por eso, Pedro, conducido por el Espíritu Santo, toma la iniciativa de dar la cara y de anunciar que es el nombre de Jesús Nazareno. los que crucificaron, que crucificaron, fue crucificado por los judíos y resucitado por Dios, quien mueve su acto de fe y su acto de sanación. Dos milagros. La fe. Para que se logre un milagro hay que tener fe. El Señor no me puede curar a mí si yo no se lo pido. Los milagros se dan con fe si las personas los piden. Y ahí se logra la sanación. El otro acto de fe y el acto de sanación es lo que conmueve en estos días a los discípulos. Pedro y Juan asumen el mandato del resucitado. Jesús nos dejó un mandato desde los apóstoles, también a cada uno de nosotros, ir por todo el mundo y proclamar la buena nueva de Dios. Y ese es el mandato que Jesús le dio a sus discípulos y el mandato que también nos dejó a nosotros. Y por todo el mundo y predicar el evangelio a toda la creación. No solamente a un grupo de personas. La otra vez me contaba alguien. Padre, en esta iglesia se celebra puramente lo preferido, ¿no? Aquí el evangelio es para toda la creación. Y por lo menos entran personas de los grupos, entran personas de la parroquia y de las que no pertenecen a la parroquia. Por eso es importante el anuncio de Jesús que es a todo el mundo, a toda la creación. El poder también que nos da Jesús por medio de los apóstoles, el poder de curar. Y el poder de curar hoy lo tiene Pedro con las curaciones que ha hecho en estos días de la resurrección. Por eso la palabra de vida lleva salud a los enfermos, consuelos a los afligidos y reconciliación a los descarriados. A partir de esta experiencia de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que es la alegría pascual, es lo que llena ahora el corazón de Pedro. Porque algunos dicen, no, pero Pedro negó a Jesús, se escondió, pero a partir de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ya no lo niega, ya no se esconde ahora. Él es el que da la cara por Dios, tomando siempre la iniciativa. Esto es lo que nos anuncia hoy primera lectura y es importantísimo reconocer a partir de esta experiencia, a partir del resucitado y también en nuestras vidas tenemos esos cambios a partir de la resurrección, a partir de la conversión, nuestras vidas pueden cambiar. El evangelio de hoy, hemos escuchado hoy a San Juan en este evangelio y San Juan nos habla hoy de una pesca milagrosa que hubo también, dice la Escritura, que hubo otra pesca. Dos pesca que se ven en la Sagrada Escritura, una antes de la pasión o antes de padecer Jesús y otra después de la resurrección. Desde la orilla de la playa, hemos escuchado hoy que Jesús se encuentra ahí, Jesús le habla a sus discípulos, desde la orilla de la playa y está lejos de ellos, pero no deja de estar cerca. Hoy la palabra nos habla que Jesús está en la orilla de la playa, los discípulos en la barca y desde esa orilla, aunque lo vemos lejos, Jesús no se desatiende de ellos, sino que los ayuda, les colabora. Y por eso es importante ver la barca como representación de la iglesia y para eso Cristo se establece en la iglesia universal. Y Cristo es nuestro Señor y espera a los discípulos, así como lo esperó en la orilla de la playa a cada uno de nosotros que somos discípulos de Jesús por medio del bautismo. Él nos espera a nosotros para una misión, para darnos comida, para alegrarnos en el sentido de la Pascua. Y el discípulo amado por Jesús le dice, Juan es el Señor. Durante esta palabra es el Señor muy importante en el Nuevo Testamento. Pedro y el otro discípulo deciden ir a pescar. Están toda la noche pescando, pero no encuentran nada. En la vida cristiana nos puede pasar eso. Podemos estar evangelizando, podemos estar planificando o invitando a reuniones o a convivencia y no encontramos nada, pero hay que esperar a Jesús que nos indique el camino. Aquí viene una palabra muy importante, la palabra obediencia. En la iglesia, ellos eran pescadores y nunca abandonaron el trabajo. Es como decir, una persona que pertenece al grupo de apostolados de tal iglesia, no que va a abandonar su trabajo, sino que ella puede servir a la iglesia y puede seguir trabajando. Los discípulos mantenían su trabajo, pero pescaron toda la noche y no encontraron nada. Eran expertos de pesca, pero obedecen a la palabra, a la voz. Y por eso viene la pregunta, duraron toda la noche pescando y no encontraron nada. Alguien les dice que echen las redes hacia la otra orilla, hacia la derecha y encontrarán peces. La obediencia a la voz, la obediencia a Dios. Y cualquier persona puede decir, no, yo soy experto en este trabajo y por qué voy a echar las redes. Entonces, cuando uno obedece no se equivoca, que fue en el caso de los discípulos, echaron las redes y hubo esta abundante pesca. Aquella noche, dice la palabra, no pescaron nada. Y cuando era ya, cuando estaba amaneciendo, aparece Jesús, no lo reconocen. Y hasta que les pide algo de comer, a decirles que no tienen nada, él les indica dónde hay que lanzar las redes. A pesar que los pescadores, se la saben todas y han estado bregando sin fruto, obedecen. Y decía un gran santo, oh saber, oh sabia obediencia. Creer en el milagro se repite, creer en estos milagros que se repiten cada día. Lo repetimos en cada Eucaristía. Lo repetimos cuando celebramos la Eucaristía. Esta manifestación que Jesús nos da hoy en su palabra. Todos sabían quién era el Señor. Viene, viene y están con Jesús. Y Jesús toma el pan, se los da, igual hizo con el pescado. Toman el alimento espiritual y el alimento material. No faltaron a su obediencia y por eso se dieron los resultados. Decía San Gregorio de Niza, Dios se deja, Dios se deja contemplar por lo que tiene el corazón puro. Entonces las personas, por lo menos esto me recuerda mucho, cuando los niños piden a Dios por alguna curación, por algunos favores. Y son de corazón puro y Dios se deja contemplar por lo que tienen el corazón puro. Por eso Juan cae en cuenta que es el Señor. Pero el Señor no es un fantasma. Ellos al principio pensaban que era un fantasma. Y cuando uno tiene el corazón puro, cuando uno está despierto, reconoce a Jesús que es el Señor. Pidámosle a Jesús en este día con estos gestos que Él nos regala de los alimentos. Y Él nos invita siempre a comer. Es un gesto de cariño y de ternura que Jesús hace para con lo suyo. Y nosotros pertenecemos también a esta herencia, a pertenecer a ser los hijos de Dios. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a hacer la oración de los fieles. Jesucristo el Señor vive para siempre e intercede por nosotros ante el Padre. Dígamosle con confianza, te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que el Señor Jesús disipe todo miedo de su iglesia y le otorgue la valentía para predicar en todo el mundo la buena noticia. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que ilumine a los gobernantes y los empuje a buscar siempre soluciones que lleven a la justicia y a la paz. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que los que buscan la luz de la fe la encuentren a Jesús resucitado y en el testimonio de sus discípulos. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que todos nosotros que celebramos con gozo la Pascua del Señor seamos testigos de su presencia entre nosotros. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por las intenciones, Monseñor Mario Moronta y de todos los que nos escuchan, por Radio Natividad, Instagram, Facebook y Youtube. Y por todas las intenciones de las personas que participan en el Santo Rosario, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nuestros hermanos difuntos. Por el Padre Steven. Por María del Carmen Rodríguez. Por Josefina Guerrero. Por Miguel Ángel Soto. Por Teresa Jesús Zambrano. Por Ana María Rujano. Por Anunciación Orduz. Cruz de Elia García de Blanco. Y Elsa Roja. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por la salud. Por la salud mundial. Por la pronta recuperación de Monseñor Mario Moronta. De Padre Joel Escalante. Del Padre Esteban Galvi. Del Padre Víctor Quintero. Por todas las personas enfermas. Por las familias del mundo. Por la salud de Freddy Contrera. De Andrés Silva Villanueva. De María Elena Torres. Y de Andreina La Cruz. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Todo esto te lo pedimos a Jesús, tu Hijo amado. Que vives y reina por los siglos de los siglos. Amén. maximum. Amén. Quiero, Señor, mi vida ofrecer como ofrenda de amor y sacrificio. Amén. Quiero, Señor, mi vida a ti levantar levantar como ofrenda viva ante tu altar, no es para adorar, fue que yo nací, haz de mí tu querer, haz lo que está en tu corazón y que cada día yo puedo más y más estar a tu lado, estar a tu lado, estar a tu lado Señor Orar hermano para que este sacrificio mi vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Que el Señor reciba de tu mano este sacrificio para el avance de tu Hijo resucitado Amén Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del Universo Amén 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 En el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la infusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros, cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracia lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracia de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracia porque nos hacen dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y reunida aquí, en este día santísimo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Mario Moronta, su auxiliar Juan Alberto Ayala, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a la superfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, que sirvieron la esperanza de la resurrección, especialmente del Padre Steven, María del Carmen, Josefina, Miguel Ángel, Teresa de Jesús, Ana María, Anunciación, Cruz de Elía y Elsa, que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítolos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuánto vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Señor, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y consuelo la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecados y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives, reina, por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Danos, danos, danos la paz. Danos, danos, danos la paz. Danos, danos, danos la paz. Hermanos, este es Cristo, el Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Dichoso los invitado a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Amén. Amén. Gracias. 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 Milagro más grande de amor, milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho, tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad. Y hoy vengo, llena de alegría, a recibirte en esta Eucaristía. Gracias. Te doy gracias por llamarme a esta cena, porque aunque no soy digna, visitas tú, mi alma. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho, tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad. Por mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho, tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho, tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Amén. Pasión de Cristo, confórtanos. Amén. Oh, mi buen Jesús, óyeno, dentro de tu llaga, escóndenos. Nos permita que nos separemos de ti. Del enemigo malo, defiéndanos. En la hora de la muerte, llámanos. Y mándanos ir a ti, para que tus santos te alaben por los siglos de los siglos. Amén. A nuestra Madre Santísima, por la salud mundial. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Oremos. Señor, que tu amor paterno proteja siempre a quienes has salvado por medio de la pasión de tu Hijo. Y que Cristo resucitado sea la fuente de todas nuestras alegrías. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañen siempre. Amén. Pueden irse en paz. Aleluya, aleluya. De una gracia a Dios. Aleluya, aleluya. Fuente de paz y de fidelidad, Virgen María. Él se fijó en ti por tu humildad, Virgen María. Elegida del Señor, siempre docila su voz en el amor. Hágase, Señor, en mí tu voluntad. Hágase en mí, según tu palabra. Con María unimos nuestras voces al cantar. Hágase, Señor, tu voluntad en mí. Hágase, Señor, tu voluntad. Hágase, Señor, tu voluntad en mí. Hágase, Señor, tu voluntad. Gracias Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos Para que fuesen una comunidad de amor Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía Desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén